Hay dos ciudades en Jaén que son justamente conocidas por una peculiaridad de su estilo. Ciudades renacentistas. Son Úbeda y Baeza. Contrariamente a lo que se puede ver en otras muchas ciudades de España, en estas predomina lo civil sobre lo religioso. Hay más casas y palacios que iglesias y conventos. Úbeda, reina y gitana, que dijo Antonio Machado. Quien, por cierto, también dijo que nadie podía andar por los cerros de Úbeda, puesto que por allí no hay cerros. Tiene Úbeda una plaza como sólo habrá dos o tres en Europa. Pongamos San Marcos de Venecia y alguna más. Una magnificencia de fachadas. Una intimidad de rincones. Los palacios de las cadenas y del deán Ortega. Y de Mancera, la cárcel del obispo, el viejo pósito. Y los templos, la capilla del Salvador y Santa María de los Reales Alcázares. Úbeda recatada, que dijo Eugenio Dors, escondiendo púdicamente sus mil y una maravillas. ¡Gracias! Como la garza quisiera volar, como la garza real. Como hermanas envidiosas de sus hermosuras, junto a Úbeda está Baeza. También andaluza y renacentista. Hay quien opina que es la ciudad más hermosa de la provincia. Antonio Machado, que trabajó allí algunos años, escribió de Baeza. Soñaré contigo cuando no te veas. Soñaré contigo cuando no te veas. Como jilguero cantor Y remontar hasta ver tu olivar Y tus almendros en flor Baeza, renacentista y plateresca. La fuente de los leones le sirve de emblema. Pero esta antigua ciudad universitaria tiene tantas otras cosas. Baeza y Úbeda tienen eso que se llama renombre. ¡Gracias! ¡Gracias!